¡Hey! ¿Qué pasa chavales? ¡Muy buenas a todos! Estamos aquí en Crusty Racing Let's Go con unas carreritas multiplayer y avenida electrónica. Estamos en fin de semana. Pues hombre, ya hacía tiempo que no competía aquí, la verdad. Así que, let's go. Ya tenía ganas, ya tenía ganas. Y bueno, seguimos con Spearow. Por aquí, pues, si conseguimos alguna victoria más, pues... para ver si sacamos nuestra querida skin de Spyro en Euro. Creo que después de Spearow me voy a poner a conseguirlas con los malos de Crash. Porque creo que los científicos estos de poca monta que nos salían en los juegos de Crash, pues creo que me voy a poner con ese personaje a conseguir skins. Porque hay algunas que están chulas, la verdad. No sé si la última creo que es en plan el típico caballero este que salió en el Crash Bandicoot 3 medieval. Pero bueno, en el momento no hemos perdido el toque, ¿eh? Para llevar tiempo sin jugar en este mapa... Es que es la hostia. Mira que cuando hice el tutorial de YouTube... Porque aún hay gente que me ha comentado. También podría haber cogido este mapa, pero claro, no lo dominaba tanto. Madre mía, que me voy a Cuenca. Madre mía, que coño. Vale. Primera vuelta bastante rápida. Una pena que no tenga aquí Wumpa dorada, joder. Es la primera carrera que me he hecho, ¿eh? Una pena, porque vamos... Voy a intentar hacer... Eso sí, el desafío de no tirar objetos. Porque entonces me sacaré aquí mil Wumpas hoy del tirón, ¿eh? Que si hacéis un desafío de estos que dan 200... Saquéis un montón. Y si encima te toca la Wumpa dorada en las cajas... Pues ya ni te cuento. Vale. Aquí han ido tirando objetos a traición, ¿eh? Qué malas pécoras. Qué malas pécoras, pero bueno. Se divisan. Vale. Esta curva me fascina, tío. Es que esa curva... Cogerla con el YouTube igual que esta, ¿eh? Esta la coge así y hace... ¡Wop! ¡Wopa! ¡Wopa! Un poquito. Aquí pierdo. Bueno, aquí he perdido un poco, pero... Nos vamos por debajo. Y recuperamos. Creo que... No sé si es Cheek o Stew. Pero bueno. Lo tenemos un poco alejado. O sea que... No nos tendremos que preocupar mucho de la segunda posición. Y encima... Ni están tirando relojes ni portales. A ver. Una cosa que yo sí que he hecho de menos. Creo... Que es un poco más de abundancia de eso. De portales y de... Y de relojes que fastidian un poco la primera posición. Sí que es verdad que te joden la primera posición. Y te podrían joder más fácilmente el... En Blue Fight. Es verdad. Pero joder. Yo me acuerdo cuando jugaba... De pequeño. Con amigos. En la Play 1. Con el Multi-Capital. Quien iba último y hinchaba el primero. Yo creo que aquí se ha centrado más en... En la skill del propio jugador. De saber mantener el Blue Fire. De... De eso. De competir. De la habilidad. Más que de... Depender de los objetos. En Mario Kart también pasa un poco eso. Pero bueno. En Mario Kart la verdad es que las colchas azules vuelan más que aquí... En los portales de gravedad. Bueno chicos. Primera posición. Así que nada. Bastante bien. Nos llevaremos mil puntetes. No he tirado objetos. 800 Goomba Coins. Pues... Las 800 Goomba Coins. Más las 200. No he podido tirar objetos. Así que... Nos vemos ahora en la siguiente carrerita. Bueno chicos. Vamos. Con la siguiente carrerita. Así que... Let's go. Muchos... Bueno. Muchos. Hay algunos que me están preguntando en plan de... Oye. Los contratiempos de Velo. Los contratiempos de los desarrolladores. Y... Hostia. Pues es verdad tío. Es verdad. Pero yo... Les contesto lo mismo. Velo bien. Ahora. Los desarrolladores... Los voy a llevar... Un tanto bastante jodido. Un tanto bastante. ¿Por qué? Porque los desarrolladores... Yo no domino velocidad. O sea. Yo no soy... Un fucker con la velocidad. Yo soy de aceleración. Y la verdad es que... Hacer esa vaina... Me va a costar bastante. Entonces... ¿Veis? Estos saltos. Me gusta por eso. Entonces yo creo que el de los desarrolladores... No me voy a sacar en mi vida. Eso al igual... Lo puedo hacer en directo. En plan de... Venga. Por ellos en directo. Pero vais a ver... Más fails. Y más frustración que cualquier otra cosa. Es que los desarrolladores... No son moco de pavo tío. Yo estuve fijándome en el de... En el de Cala Crash. Y ya solamente es... Hacer el... El maldito circuito perfecto. O sea es... Al milímetro. ¿Qué quiere decir al milímetro? Eh... Pues... Es que no sé cómo explicaros. Es en plan derrapar... Esto por ejemplo aquí justo. O sea coger las curvas justísimas. Se ha pegado casi a la pared. Y todo eso sumando que tienes que tener velocidad. Porque si no... Sin perder en ningún momento. Por ejemplo el... El Yellow Fight este... De... No lo tendrías que perder. Es complicado. Es complicado. Yo lo puedo intentar. Ahora. Me salsa. Es otra cosa bien diferente. Vale. Pues otra carrerita. No sé cuántas... Es un bombardeo más aquí. Pero más o menos 400. Así pico. Así que nada chicos. No os haya gustado... Estas carrerillas. Y nada. Nos vemos en las siguientes. Un saludo. Y hasta la próxima. Adiós.